¿Qué es la AESP Comunicación Estratégica? Con casi 10 años en el mercado, AESP Comunicación Estratégica ha logrado posicionarse como una de las 12 mejores empresas de comunicación corporativa en República Dominicana. Para nosotros, pues también eso significa un compromiso. Nosotros asistimos por y para nuestros clientes. Entonces que Forbes nos haya seleccionado entre las 12 empresas más destacadas de la República Dominicana significa más que nada un gran compromiso de mantener esos estándares. Porque sabemos que estamos entre un grupo privilegiado de empresas donde también hay una gran competencia en el mercado. Y que hayan visto en nosotros nuestra capacidad, nuestra proyección, nuestro desempeño, significa que el equipo lo está haciendo bien. Amelia Reyes Mora describe el seguimiento como la clave de una gestión exitosa, lo que constantemente recuerda a sus colaboradores. Yo creo que hay una clave que le sirve a todo en la vida y es el seguimiento. Y es algo que hemos descubierto a través de los años. De hecho yo digo a veces que con una mediana inteligencia y una gran capacidad de seguimiento, usted siempre será una estrella. Porque en nuestro país a veces somos un poquito laxo, entonces no dejamos el seguimiento en manos de otros. Cuando nosotros tenemos un proyecto, es ya nuestra responsabilidad. Y una buena respuesta a un cliente, por ejemplo, no es decirle, bueno, pero aquí ya yo le envié el correo a X persona y esa persona pues no me ha respondido. Yo creo que si le damos seguimiento desde el inicio que se nos encomienda una tarea, hasta el final cuando se logran los resultados, nosotros vamos a lograr la satisfacción de nuestros clientes. Y esto aplica para todo en la vida. Cuando no se le dan seguimiento a las cosas, vienen otras prioridades y otras urgencias que probablemente impiden que logremos lo que estamos buscando. A esta comunicación fue fundada en el 2006 con la unión de Amelia Reyes Mora y Fernando Martínez, nombre a los que debe sus iniciales. Fue una iniciativa de quien era mi socio en ese momento, quien se hizo mi socio, que colaboraba conmigo en la última empresa donde yo estaba laborando, dirigiendo el área de comunicaciones. Vimos que realmente había una oportunidad en el mercado. Nosotros sabíamos ya por experiencia, en mi caso particular, ya tenía 20 años del lado de la vida corporativa, lo que necesitaba un cliente, lo que requería una empresa. Vimos que todavía en el mercado había una gran oportunidad para desarrollar un proyecto que se ha convertido en AF Comunicación Estratégica, que permite colaborar realmente en el desarrollo de la imagen de nuestros clientes. Organización de eventos, gestión de prensa y manejo de crisis y riesgos son algunos de los servicios que se ofrecen en esta compañía. Mi nombre es Annie Mercedes, gerente de medios en AF Comunicación Estratégica. Nosotros en la parte de medios nos encargamos de darle salida a los eventos que hace la empresa, comunicar en los medios de comunicación el posicionamiento de la empresa, lo que busca la misma, y llevar a nuestro blanco de público los objetivos que persigue la empresa. Mi trabajo es importante porque se trata de darle seguimiento a los clientes, de que se lleven a cabo sus necesidades y que sientan que hay alguien que está preocupado por su marca, porque todo lo que esté alrededor de su marca salga de la forma que ellos quieren y obviamente con el apoyo estratégico de nuestras ideas aquí en AF Comunicación. Hola, yo soy Patricia, trabajo en AF Comunicación para la parte de eventos, operaciones y eventos sería el cargo, pero me involucro en todo, trabajo en la parte de medios, y no es que me agrade tanto, aunque me divierte, pero lo mío realmente es la decoración de los eventos. Dentro de estos también hacemos lo que es la gestión de medios, que consiste en redactar notas de prensa, enviarla a los medios y darle seguimiento para su publicación. Eduard Gochal, vicepresidente de AF, cree firmemente en el trabajo en equipo como parte del éxito de la empresa. El reto más importante es apoyar a todo el equipo, asegurarse de que nosotros podemos darle lo que los clientes nos piden. Siempre estamos pendientes de los detalles, somos muy minuciosos en esa parte, y siempre teniendo el efecto sorpresa del lado bueno. O sea, siempre dándole algo más al cliente que él nos espera, pero que sabemos que le va a gustar, y eso hace de nosotros que el trabajo sea totalmente diferente. Planificación y medición son las dos palabras que mejor definen el trabajo de Gochal. Yo diría que gran parte de esto es seguimiento, es hacer una buena programación de todas las cosas que hay que hacer para un proyecto dentro de cada cliente. En este sentido, quizás lo que te quiero decir con esto es que es importante tener un plan y asegurarse de que cada paso dentro de todo este plan se haga correctamente para que realmente podamos entregar lo que el cliente nos pide. Yo diría que esa sería la parte más importante, asegurarnos de que nosotros podemos entregar lo que el cliente espera de nosotros. Hay un dicho que dice que lo que no se mide no se puede manejar o controlar. Y una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente añadir ese elemento de medida, de medición, que nos ayuda precisamente a tener indicadores que nos permiten saber si estamos cumpliendo o no con lo prometido. E igual que nos dan pauta a nosotros para tratar, como siempre hemos mencionado, queremos hacer el efecto wow y para poderlo hacer tenemos que tomar un punto de partida. De esa manera podemos tomar ese punto de partida, dar un poquito más y realmente llegar al wow que esperamos que el cliente sienta de parte nuestra. La presidenta de AF exhorta a dar siempre lo mejor de sí si se quiere lograr resultados óptimos en esta área de la comunicación. Y el primer reto es creer que realmente puedes y que vas a ser exitoso. Y nosotros asumimos este compromiso con la conciencia plena de que así iba a ser. Visitar los primeros clientes definitivamente que fue un reto. Sin embargo, quizás por la experiencia que ya teníamos en el mercado, no fue tan difícil que nos abrieran las puertas. Y eso hizo que el proceso de crecimiento de AF fuera de alguna manera un poco más fácil. Pero cada cliente nuevo, cada proyecto nuevo es un reto. Creo que lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a hacer un trabajo. Siempre debemos de ver cada nuevo proyecto que se nos presente como una oportunidad. una oportunidad de dar lo mejor para nuestros clientes y de innovar. Entonces ese proceso de innovación constante se convierte también en un reto para todos nosotros.